El patio de los hermanos Sosa y la peña del flaco lejano. Reza, reza las letras de una tonada, reza las letras de una tonada que dice pobrecito de aquel que se va sin saber lo que es una tonada. Yo les digo a todos y cada uno de ustedes que eso no les va a pasar a ninguno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque para decirle, para explicarle, para cantarle, decirle que es una tonada que en el escenario están los hermanos Pérez, de esta manera. Hoy estuve rebolando aquel tiempo en que me amabas. Las caricias me sobraban, todo era buen y ternura. Y por culpa de tu olvido, todo se ha vuelto a dormir. Es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. ¿De qué sirven los recuerdos si solo me hacen sufrir? Es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. Hoy recuerdo tus promesas que nunca me olvidarías. Pero todo te creías, porque soy un fiel avante. Mis ojos lloran muy verdes y no consigo olvidarte. Es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. De qué sirven los recuerdos si solo me hacen sufrir. Es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. Es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. No es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. No es bien flaco que viva. No es bien flaco que viva. No es bien flaco que viva. Es que no puedo olvidar aquel tiempo tan feliz. De qué sirven los recuerdos si solo me hacen sufrir. No es bien flaco que viva. No es bien flaco que viva. No es bien flaco que viva. Gracias.